Ya estamos prácticamente cerrando el tema del recurso humano necesario, los últimos arreglos que son todavía necesarios para poner esta unidad de nefrodiálisis en movimiento. Cuando vemos que hay un montón de dificultad en cuanto a las diálisis que se están realizando en distintos lugares de nuestro país, nuestra salud pública sigue apostando en la mejora en la atención y en la calidad de prestación en cuanto a aparatología necesaria. Esto hace dos años era pasto, era parte de las veredas y de los jardines del hospital. Y ver que eso se transforma en una unidad de nefrodiálisis de primer nivel con todo lo que se necesita y con todas las garantías para los pacientes renales que necesitan de este servicio es un verdadero placer, haciendo que lo imposible se haga posible.